Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara a color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara a color esperanza Tentar al futuro con el corazón Va de más poder brillar Que solo busca ver el sol Brintarse la cara a color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quítarse la cara a color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse la cara a color esperanza Brindar al futuro con el corazón